Lola y lola y lola Y yo que estaba acostumbrado y a dormir acompañado Y yo que tanto la había amado, son diez años de casado ¿Por qué te fuiste Rosa mi vida? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Por qué te fuiste? Yo te quiero, que tendrá el negro que yo no tengo Se preguntaba Joaquín el necio, metro sesenta, bajito y feo De idea fija, un tipo rudo, marido cornudo, padre gruñón Y doficio, zapatero, remendón ¿Será que tiene un pollón grandote? ¿Que el negro tiene un cacharro enorme? ¿Qué puta que eres Rosa mi vida? Perderé el culo por un cipote ¿Será que Rosa se ha vuelto loca? ¿Por qué te fuiste con ese negro? Si yo que dentro tengo más gracia Yo tengo mucha gracia interior Se lamentaba Joaquín el necio Se lo soy macho muy hombreguera Yo te perdono Rosa mi vida Pero ese tipo no tiene perdón Yo le capo A ese negro Por ladrón ¡Ay! ¡Ay qué dolor! Y una vez que el último zapato Estuvo arreglado, salió a la calle Una baja en mano Sol de verano En un bar del centro los encontró Dentro del bar y se hizo el silencio La clientela apuró los vasos Y sin dar tiempo Joaquín el necio Le cortó al negro su falo entero Rosa lloraba sobre la barra Negro en el suelo se desangraba Joaquín se limpiaba su navaja La clientela volvió a beber ¡Joaquín! ¿Pero qué pasa conmigo? ¡Ay qué pasión! Y Joaquín miró la parte amputada Y hay de verdad que eso no era nada ¿Qué tendría el maldito negro? ¿Qué tendrá el negro que yo no tengo? ¿Será que Rosa se ha vuelto loca? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Por qué te fuiste si yo la tengo? Mucho más grande aquí no hay color Lloró de rabia a Joaquín el necio No comprendía, pregunto al cielo La clientela llenó los vasos Y al unísono le respondió A ver Pero ¿por qué será Joaquín? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será Joaquín? ¿Por qué será? 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 Es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón, ya el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón, ya el negro es mejor que tú. Ya el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón, ya el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón, ya el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón, ya el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón, ya el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón, ya el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón, ya el negro es mejor que tú, te muero honrado y trabajado, eh, sí, 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 Gracias.